¿Sabía que este año las mesas de exámenes se tomarán el 4 y 5 de julio ante las vacaciones de invierno? El Consejo de Educación lo dispuso en consenso con todas las escuelas de la provincia. Esta propuesta busca que todos los chicos y chicas que tengan alguna previa puedan consultar y ser ayudados por los profesores. Está comprobado que luego de las dos semanas de vacaciones es muy poca la asistencia a las mesas de exámenes. Acercate a tu profe, consultale, prepara tu materia y rendí. Animate a consultar. Este 4 y 5 de julio vas a ver que tus resultados van a ser positivos. Animate, vos podés. Animate, no te cuerdes.